No se ve tan mal Igual es la cámara, Flora No, que se ve torcido por donde la ponga ¡Que me tira en mi casa, nene! ¡Que me tira en mi casa! ¡Que me tira en mi casa! ¡Que me tira en mi casa! ¡Decir hola! ¡Decir hola! ¡Aquí nada, nena! ¡Que me han precintado la casa! Que hay una ventana abierta arriba y da miedo que... como pega porrazo me da miedo que se rompan los cristales y es llamado para que las cierren ¡Que me haran! ¡No se pierde en mi casa! ¡Que me un desayúdaste del otro! ¡Que me un desayúdaste! ¿Todo que hubiera aguantado? ¡Que me apete chante! ¡Que me un desayúdaste! ¡Eres! ¡Que me apete chante la casa! ¡Que me apete! ¡Que me apete! ¡Que me apete! que va pero la cosa es que yo vivo abajo y me da miedo que estén los niños abajo por lo que sea y se rompa los cristales son cristales de esos duros como hace aire se cierra y se abre la ventana como manera que entran aquí está aquí están los chafarderos de la mariola todos los chafardericos